Tú que estás en este nicho de entrevistar y todo eso, ¿cuál crees que ha sido tu entrevista? ¿O cuál ha sido la persona a la que has llegado a entrevistar que no sé, ha sido la más graciosa o algo por el estilo? ¿Graciosa? ¿O alguna experiencia que nos quieras contar? Mira, me pasó una cosa muy curiosa. Bueno, yo durante 10 años hicimos los bailes aquí en Los Cabos. Mucha gente no sabe, pero mi mujer y yo nos encargamos de coordinar con mi socio de La Paz, que era Miguel Regalado, el programador de la radio en La Paz. Él conseguía los grupos. Antes hacían lo que se llama empresa. ¿Cómo funciona esto? La van de recodo, lo sigues de norte, Intocable, La Arrolladora, todos, todos, todos. Te contactaban a la gente de radio, a ciertas personas, y dicen, oye, vamos a ir haciendo empresa. ¿Qué significa? Que tú no ponías un peso, tú coordinabas todo el evento, te encargabas de los permisos, la publicidad, todo lo que es la radio, apoyo, etc. Y ellos llegaban el día del evento, ellos pagaban por moverse, pagaban todo. Y el día del evento de la ganancia nos repartíamos. Entonces era muy chido porque un empresario, tú quieres traer ahorita, no sé, el dime el que quieras, Karim León, Julio Nárvarez, de Cristo Nodal, Diego Urquiza en concierto, Diego Urquiza en concierto. Y pues tienes que pagar millones, ¿no? Y tú tienes que mandar una lana, y si te traen el evento, pues fuiste, te vas al bote y pierdes millones de pesos. Porque además cobran más caro que nunca los artistas, ¿no? Sí. Y entonces hacíamos eso, y me tocó una vez traer a los Tigres de Norte. A mí me encanta, yo soy fan de los Tigres, me gusta mucho la música, y pues que siga admirando a los Tigres de Norte, ¿no? Digo, me gustan mucho estos artistas, ¿eh? Y nos van a decir, ay, ¿sabes? Están los bichinas con nomás los Tigres. No, me gusta, me gusta el cigala, por ejemplo, me encanta el cigala. Me gusta toda la música, la gente que piensa que nomás los gruperos, me gusta de todo. Pero admiro a los Tigres de Norte. Claro. Y entonces esa vez vinieron al evento, y pues me tocó entrevistarlos. Y no nada más entrevistarlos, me quedé con ellos un rato platicando y todo, y este, y fue muy chido, porque después fue tanto la patica y la chocha con don Jorge, que es el jefe de jefes, que llegó un momento que se le acercaban los reporteros, compañeros, y Jorge me preguntaba a mí, ¿y ese quién es? Me decía, es un medio reconocido, ¿le doy la entrevista? ¿No le doy la entrevista? Me decía, ¿no? Y yo me emocionaba, porque decía, no, ese güey no, y tú si a veces no le daba la entrevista. O no, el sí, él es del periódico fulano, y si es conocido, ah, pues venga por acá, y ese sí le doy. Y entonces me preguntaba a mí, ¿qué onda? Y fue muy chido que mi ídolo, pues que yo los admiraba muchísimo, los admiro mucho a los Tigres del Norte. Entonces esa fue una historia muy padre que me quedó, que terminé yo dirigiendo las entrevistas a don Jorge, pero bueno, han sido muchas en radio.